Siguiente noticia Vámonos con Chicharito Hernández que ayer pasó del horror a marcar su primer gol en la MLS Y después del partido le tocó dar conferencia de prensa donde dijo que No fue su culpa que perdieran ante el Portland Esto fue lo que dijo No te deja el mejor de los sabores meter tu primer gol en una derrota como esta Sobre todo cuando fallas un penal Yo le dije a los muchachos que cuando uno comete una falla no es solo su error Pero el equipo jugó bien Necesitamos ver que hicimos bien para repetirlo en el siguiente partido Marqué un gol, no sirvió de nada Marcar un gol como delantero te da mucha confianza Es algo positivo Siempre lo he dicho Cambiaría muchos goles que no sirvieron de mucho por puntos o victorias Cuando alguien comete un error muy notorio Uno puede ser culpable pero no soy de esa idea Sé la carga que representa fallar un penal en el estado anímico del equipo Soy el responsable No huyo de eso, es parte del fútbol Desde mi trinchera Tenemos que ser muy fuertes mentalmente para pensar en la jugada próxima Que es la importante No puedes hacer nada con la que ya pasó Con la que fallas o metes Cada partido es una oportunidad y se nos fue esta Obviamente hicimos cosas buenas Aunque cuando pierdes hay más cosas negativas que positivas Pero bueno, lo bonito del fútbol es que a partir de mañana Puedes darle la vuelta ¿Cómo vieron a mi chicha? Obvio, tuve que leer las declaraciones porque la mitad estaban en inglés Y ahí era donde se quitó eso de la culpa de que él no había sido Y que pues sí se equivocó pero el error es de todo el equipo y todo eso ¿Cómo ven? ¿Creen que mejorará para el siguiente partido?